Muy buenas a todos, seguimos aquí con nuestro emporio de la droga Y bueno, he subido ya a nivel 6, básicamente he empezado a grabar He hecho como unas 6 entregas rápidas En plan de pati 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 Y al final me he quedado en nivel 6 Perfecto porque en el capítulo de hoy quería empezar con nivel 6 a tope Es domingo, son las 4 de la tarde He empezado el capítulo domingo a eso de las 12 de la mañana O era las 2, creo que era las 2 Con lo cual ha pasado muy poco tiempo ¿Y qué se está haciendo? Pues aparte de las entregas he ido a cobrar el dinero de nuestro Fyodor y tal y pascual ¿Vale? Lo que viene a ser nuestro camellito Bien, de momento no nos han hecho ningún pedido más Simplemente he quedado con él He dado a toda esta gente algo que me ha pedido Y a su vez, bueno pues aquí tenemos ahí Oye una cosa, una cosa nueva está disponible para comprar Éxtasis, puedes echar un vistazo Ojo que con el nivel 6 desbloqueamos el éxtasis Vale, y de hecho tengo que hacerle un pedido Tengo que mirar bien, a ver, antes de nada que he pedido que hacer Porque he gastado un huevo de cosas ¿Vale? Aquí por cierto Eran 0,95 gramos de nuestra supermezcla Esta que vamos a tirar, ¿sabes? ¿Estás seguro que quieres tirar 0,95? Sí Tira, sí, sí, sí A mi caso porque eso no se lo... Tira, tira Bueno, aquí tengo, nada, vacío Y esto es un gramo Así que lo vamos a meter aquí y ya está Añadir sustancia, sí Venga Eh... Sí, venga Eso debía estar por defecto No he cambiado otra vez el color Vale, tengo un gramo y un gramo Perfecto ¿Y tienes algo más? No, no tengo nada Bueno, sí, los dos gramitos de marihuana que tengo Con lo cual tenemos que hacer pedido Bien Ok Pues podemos hacer pedido de éxtasis A su vez Eh... Ya puedo desbloquear la cloaca Porque ya tengo el nivel requerido O sea que tengo que comprar pintura Y empezar a pintar y demás Éxtasis Desbloquear Perfecto Y nos cuesta 10 Con lo cual la gente ya va a empezar a pedirnos éxtasis Bien Tenemos pasta Con lo cual vamos a empezar a comprar cosas Bien Y quiero comprar el mortero Porque el mortero lo necesitamos como que ya Vale A ver, quiero hacerte un pedidito Primero de todo A ver Necesito marihuana Vamos a agregar Necesito anfetamina Vamos a agregar Y quiero un poquito de éxtasis Agregamos Vale, todo esto es 190 de 3,70 Entonces Eh... Anfeta me están pidiendo mucho Vamos a ponerle que me traiga 20 Vale Serían 260 De marihuana también Ponme 20 310 Justo Y mira Y me da para pedirle Entonces 20 de éste 300 Ay, uno por 10 no Y si te pido 15 me lo das 15 sí, ¿no? 3,45 Vale, pues Solicitamos Vale, tardará bastante Porque es un pedido bastante gordo Son 20, 20 y 15 Con lo cual Pues entiendo que Que tarde un poquito Por aquí que tenemos Marihuana 4 gramos Tengo 3 Con lo cual No lo acepto Vale, y todo lo demás Está perfecto Entonces Una hora 25 Son las 17, 21 Vale, por aquí Y por cierto De pasta ¿Cuánto tengo de pasta? 346 Vale Con el mortero Tenemos que ser capaces De hacer Una mezcla Nueva Adictiva Para La misión esta Que tenemos De hacer 5 adictos ¿Vale? Si meto Dos botes Se va a dejar Porque la mochila No cabe Bueno, pues vamos a hacer una cosa Me voy a comprar Una mochila mediana Vale, quitamos Ok Sí, sí Lo que tú quieras Déjame Déjame cambiar La mochila Yo, a ver Yo entiendo que Si tiro la mochila Al suelo Vale Me guardo esto En el bolsillo Todo Tiro la mochila al suelo Y me equipo esta Vale Ahora sí Ahora sí Solucionado Problema del tercer mundo Vale Bien ¿Qué necesito? Quiero comprar ¿Qué quieres comprar? Quiero comprar Dos de estos Bueno, me da Siete Me da por siete Vale Y esto me cuesta Haciendo 33 Vale, perfecto Aquí no se me ha desbloqueado Nada más Vale, llamo mochila grande Ojo que al llevar la mochila grande Somos más propensos A ser investigados ¿Vale? Bien He estado pintando un poco Por el mercado Que es lo que necesitamos Realmente desbloquear Para desbloquear O sea, ganar Lo que viene a ser influencia Para desbloquear La cloaca Porque he dicho Me voy a pintar a la cloaca No, no Me he ido al mercado Para desbloquear la cloaca Bueno, el caso es que Me acaba de llegar El paquetito Con lo cual está detrás Mía, al fondo Vale Sigo ganando un poquito Influencia pintando Pues aquí Allá Un poco Ahí va la poli Perfecto De hecho aquí puedo pintar Sí Vale, hay que mantener También un nivel alto De las zonas que tenemos Así que Nice Vale, tengo como 6 o 7 mensajes Con lo cual Tengo que ir ya Rápidamente A recoger el pedido Porque tenemos que hacer Muchas más entregas Aquí a la izquierda Así que entiendo Que puedo estar aquí Sí Vale Correcto Son 15 10 Y no me cabe Si me cabe Vale, perfecto Ok Bien Pues vámonos a casa Vale Como veis aquí Mercado antiguo Tengo el respeto mínimo A 800 Con lo cual Necesitamos un trocito más De barra Para poder desbloquearlo Pero tengo aquí Un montón de cosas Bueno Tú me has dicho Bien Tu paquete espera De escondite Puedes recogerlo Perfecto Vale Bien ¿Qué pasa tío? Necesito hierba 20 gramos Lo que acabamos de pedir Sin más Literal Vale Con lo cual Edith ¿Puedo hacer un pedido más? 25 Y eso en 50 No No puedo hacerte ningún pedido más Vale Pues A ver Como me lo planteo Vale Le voy a dar La marihuana que tengo Los 20 Vale Tengo que hacer pedidos ya más gordos Es que Es que Es tocado tener un camello O me piden mucha marihuana Vale Pues te vamos a dar Los 20 gramos Me lo vas a vender tú O no O sigo yo haciendo más Bueno Vamos a ir viendo A ver Donald 2 gramos de caramelos ¿Tienes algo? Sí Vale Los caramelitos Vale Ahora vendemos caramelos muchachos Sí señor Esa es la buena 2 de caramelos 3 gramos de MDMA Me gustaría MDMA Me imagino que serán los caramelos Vale Espero Tienes 4 de marihuana Venga Sí Hola Que podemos quedar Estás disponible Y tenía 4 gramos de marihuana Ya son 8 Vale 2 gramos de hierba Ya son 10 2 Vendes éstasis 2 gramos Perfecto Vale Ok Y vamos a vender todo esto Y le vamos a hacer un pedido extra De marihuana Vale Entonces activamos la mesa Bueno Básicamente Recuperar el paquete Escondido de plaza Mayor Ya lo he recuperado ¿No? Que me salía ahí Recupera Ya lo habíamos recuperado ¿No? Ojo Espérate Voy a ir a por el paquete Bueno A ver Vamos a hacer la vida Se supone que ya lo había recuperado Pero bueno Vamos por partes ¿Vale? Y con esto ya estaría Vale Pues vámonos A recoger El toque de queda En 60 minutos El famoso paquete Antes del toque de queda A ver ¿Tú qué quieres? Venga rápido 4 4 4 4 2 4 Repito El horario policial Empezará en 15 minutos ¿Qué? ¿Vemos por aquí esto? Se supone que era ¿Aquí antes era? Todos los habitantes Deben dirigirse A sus alojamientos ¿Faltaban 10 gramos? Vale Sí Toma Aquí está ¿Qué es lo tuyo? 4 gramos Toma Ahí lo tienes ¿Cuánta pasta tenemos? 133 Vale Ahora para la derecha Toma Crack Tenemos mucha prisa Vamos todos lados De estas Toma El primer paquetito Tú eres de 3 Pues toma De 3 para ti Crack Ahí lo tienes Ya Tengo que investigar A ver cómo mezclar Todas estas historias De frente para la izquierda Tengo otro Venga Vamos por aquí Vamos por aquí Aquí lo tenemos Venga Rápido Rápido Que se me hace de noche 2 gramos 2 gramos Espérate Le voy a dar todo esto 2 gramitos Aceptar Detrás Mía Y para allá ¿No? Eh Tú sí Es la de mi marca Eh Ojito Vale 2 gramitos De las nuevas Caramelitos Sí señor Vale Y justo detrás Tiene que haber otro Eso es Toma Aquí tienes 2 gramitos De los nuevos caramelitos Ahí estamos Ah no Esto no son nuevos caramelitos Esto es la marihuana Me vengo arriba ya Voy a echar un grafo por aquí Vale Ya estoy en casa Acabo de llegar Entonces El tema es el siguiente Es que de marihuana No tengo absolutamente nada Toque de queda Un gramo Dos gramos Diez gramos Pero claro Quería veinte gramos Nuestro colega quiere Nuestro camellito Quiere veinte Con lo cual Tengo que pedir Diez más Sí o sí Entonces Lo que le vamos a decir A Eddy Es que Eh Vale Te voy a dar el efectivo Tengo bastante Trescientos cuarenta y cinco A ver Trescientos tres Uh Hay que vender un poco más Vale Vendo un poquito más Y ya puedo pedirlo Va Ah por cierto Espera Espera No no Para que quitas esto Vale Ya puedo desbloquear Desbloqueamos nueva zona Vale Y nos quedan dos torres Y la perrera Y eso es ganando reputación En la cloaca Que ahora sí que tenemos que tener Desbloqueada Bien Entonces ahora lo que necesito Son pedidos Vale Como de momento No tengo ninguno Bueno pues Como es de noche Y no me piden nada Vamos a descansar un poquito Vale Voy a esperar que me lleguen Un par de mensajillos Y demás Le vamos a pagar Lo que podamos De hecho yo creo que A lo mejor Espérate Si yo voy a pagarle Lo que viene a ser Ahora A lo mejor no le pago todo Pero si la parte que tengo Me deja pedir más Con cuidadito Que nos encaloman Prontito Venga Toma Eddie A ver Eh Menos 303 Bien Lárgate Vale O sea que no hace falta Pagarle todo entero Le podemos pagar Una sola parte Y esto nos va a permitir Hacer más pedido Entonces si yo te vengo aquí Te puedo hacer pedido Y tengo 328 Vale Según le pagues Así puedes hacer Así que Te voy a pedir 20 De momento De esto Ya está De momento Vale Ya te lo daré Cuando pueda Vale Te voy a decir Que sí Te lo confirmo Ya te lo daré Tú espera Tranquila Voy a entregar 4 gramos de caramelos 4 gramos de caramelos Sí que nos quedaba ¿No? Pues que vendemos 4 gramos Sí pues ya que estamos aquí No añadir sustancia No Empaquetar 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 4 gramos 2 de 2 Ahí estamos Vale Ya los tenemos encima Con lo cual te voy a decir Que sí Hacemos la entrega 4 gramitos Perfecto Vale Pues yo voy a ir haciendo Esta entrega Voy a esperar a que Me llegue el otro pedido Y seguimos adelante En media horita Perfecto Mientras hago la entrega Vamos a guardar aquí Que ya sabemos Lo que me pasa a mí Con los juegos Vale Me encuentro justo En el mercado Y ya he hecho La entrega que tenía Que hacer aquí Justo me ha llegado Ya el paquete Y resulta que está El paquete justo Al lado del mercado Con lo cual Nos viene perfecto Vale Mucho cuidado Voy a ver si es aquí Sí perfecto Es aquí Con lo cual Nos lo llevamos Estoy pintando Por la noche Porque Da mucha más experiencia Todo lo que hagas Por la noche Recordarlo siempre Vale Sano y salvo en casa Así señor Después de recoger el pedido Y todo Ok Entonces La cosa es que Le hemos dicho Que sí Con lo cual Tenemos que Recoger esto De aquí Empaquetar producto Uno de 10 gramos Ahí Vale Ya tengo los 20 Vamos a dárselo A nuestro camellito Favorito Y es porque es el único Que tenemos Que tenemos No por otra cosa Y vamos a ir A que nos consiga Dinerito Vale Está justo detrás Nuestro trabajo Del todo Vale 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 Toma Toma Ya me puedes pagar Pasta por esto 10 10 20 gramos Perfecto Me llevo 10 de gratis Ojo Nivel 7 Llamada entrante Vale Me metemos aquí Vale Vale pues Eddie Vale Pues básicamente Nos ha llamado Eddie Y nos ha dicho Oye Veo que vas muy bien Voy a Voy a contactar con alguien Para ayudarte a expandirte Más rápido y mejor Pues aquí vamos Ahí a tope Así que expansión Ha dicho este Y nuestro personaje Ha dicho Expansión Ahí como el imperio romano A tope Vamos con ello Vale pues tenemos que volver a casa Para el tema de la expansión Contarme que pasa Que tengo aquí de nuevas Que hay Que hacemos con la vida Bien Tenemos a Mike Byers Un tocayo mío Por supuesto Con nuevas cositas Bueno Eddie Primero bien tu paquete Ya está Esperándote cerca de la casa Por cierto Tengo que pagarle Una pequeña cantidad más Que me falta a Eddie Bien Mike Byers Hola Supongo que Eddie Ya te ha avisado Que voy a ponerme En contacto contigo Lo haré breve Tengo algunos apartamentos Para alquilar en el gueto Todos son la prioridad De mis diversas Todos son propiedad De mis diversas compañías Así que la policía No puede conectar Los directamente contigo Vale Es decir Hay que contratar Una inmobiliaria Perteneciente a otra persona Con lo cual No lo relacionan conmigo Perfecto El precio Incluye toda la creatividad Que está detrás Y mi comisión No es barato Pero vale la pena O sea El precio Incluye toda la creatividad Que está detrás Es decir El precio Por alquilarme Un lugar En el cual Yo no voy a tener Nada reflejado No voy a tener que poner Ningún contrato Que diga Que eso es mío Con lo cual No lo van a relacionar conmigo En caso de redadas Y cosas así Que seguramente Nos hagan un futuro Ya lo veréis Pues Estos sitios No los van a registrar Pero claro El alquiler dice Que su comisión No es gratis O sea Que no es barato Hay que pagar pasta Pero es un sitio Muy seguro En el cual poder hacer cosas Dice Ah si Y voy a comprar unos Unos más Dentro de poco Te avisaré Si hay nuevos lugares disponibles Vale Por si queremos ir ampliando Perfecto Oye Tengo algunas Posiciones nuevas En mi oferta Le échale un vistazo Cuando tengas tiempo Como le echo un vistazo Ver ofertas de alquileres de escondites Vale Alquileres de escondites Los escondites No solo actúan Como lugares de almacenamiento Y laboratorio Sino que también Fomentan tu respeto En el vecindario También puedes usar Los escondites Para esperar Refugiarte Y la mayoría de ellos Pueden Y la mayoría de ellos Guardan estaciones Que pueden ser cruciales Para tu progreso Para alquilar un escondite Necesitas usar dinero De una cuenta bancaria Preferiblemente Legal Bien Ok Toque de queda Almacén Bueno toque de queda Lo que está Almacén de los pequeños muelles Casco antiguo oeste O sea Este pues vale 950 Mi saldo es de 850 Actualmente Tengo que pagar Una pequeña parte Ir a su último Fardo de 70 Que Con lo cual A lo que tengo Hay que quitarles Unos 100 más Vale O sea que tendríamos Como unos 750 Aproximadamente Vale Dice Estadísticas De escondites Más 10% Más 10% De casco antiguo oeste Aumento de ventas Es decir Que si tenemos Un local Nos aumenta Las ventas En ese sitio Vale Nos aumentan Las ventas El respeto Menos 20% De casco antiguo oeste Caída de la tasa De respeto Es decir Que el respeto Que nos tienen Baja mucho Más despacio Con lo cual Tendríamos que estar Poniendo grafitis Con menos constancia Y Más 8% De casco antiguo oeste Aumento de experiencia Vale Y nos aumenta la experiencia Y encima Se puede guardar Es un punto de guardado Ahí Metraje 84,6 metros cuadrados No es muy grande Pero seguro Que más que mi apartamento Y un pequeño almacén Cerca de los muelles Está lejano a la vista Y cerca del casco antiguo Y encima Nos dan un almacén Aparte Bueno Bueno No está mal Por 380 Tenemos Tienda que queda Cloaca almacén Evidentemente Un almacén Mucho más pequeño No guarda punto Dice Tienen un edificio De almacenamiento En la cloaca Cerca del antiguo mercado Más 5 Más 6 Menos 8 Más 3 Y luego Este son 1000 Vale Nos da otro tanto por ciento Más 1 Más clientes Y este cuesta 300 Vale Este si hay que A ver Entre este y el otro Un pequeño garaje Cerca de unos bloques de pisos La entrada no está a la vista Sino en un patio Separado Ah Esta es la descripción No lo que tiene también Que ahí me he liado yo Descripción Vale No, no Lo que he dicho Que aparte que tiene un garaje No, no Es la descripción Un pequeño almacén Un pequeño tal En la descripción Ahí me he venido arriba Perdonad, perdonad Ya me he dado cuenta Vale, o sea que tenemos De 1000 Muy caro Actualmente no podemos A lo mejor dejando pasar un par de días más Sí, pero actualmente no podemos Luego tenemos uno De 300 Vale, que nos da un poquito más de influencia Y demás Este Este es de mi propiedad Vale, con lo cual Esta es mi casa Sin más Y luego tenemos este De 950 Vale, o sea que la cosa está entre este Y el otro Este yo creo que pilla más cerca de casa 5, 6, 8, 3 Y el de 300 5, 6, 8, 3 Vale, pues Este Sería el mejor Vale Este sería el mejor De los que podemos coger Y que no tiene un guardado de punto automático Tendríamos que seguir yendo a casa para grabar Cosa que no tiene problema Pero bueno En nuestro propio barrio en sí Nos puede ayudar Así que por 380 Sí que lo puedo comprar Es algo que puedo gastar ahora Con lo cual Barra espaciadora Para alquilar este escondite ¿Estás seguro que quieres alquilar cloaca por 380? Sí Empezamos con poquito Pero ya iremos aumentando Pagos y uso Vale Pues es de mi propiedad Perfecto Usa el ratón para girar la cámara Bla, bla, bla Y poco más ¿No? Perfecto Vale Marcar como he leído Ok Bueno y aquí ya tenemos Bastantes cosillas A ver por aquí 6 gramos de hierba Sí Vale Necesito 8 gramos de anfeta También Ya Vanme haciendo pedidos más gordos Ahora estoy buscando anfetamina Necesito 6 gramos 8 Sí, creo que sí Que me da Teníamos 20 Vale Pues ya está Uy, esos son pedidos muy tochos e importantes Vale Vamos a prepararlos Y tenemos que ir a la tienda de muebles Me imagino que ya podemos entrar Y para comprar muebles Y demás Así que vamos a ver Vale Ya está Ya tengo todo cogido Y demás Voy a guardar aquí Que sí que puedo Y nos vamos Bien He hecho un pequeño cortecillo por ahí Perdonad que justo me han llamado por teléfono Bien La cosa es que estábamos A ver que recuerde Eh Trabajado por la noche No sé Vale A ver Teníamos que entregar 3 pedidos Y Y esto que era Ahí Nuestro nuevo apartamento Que está aquí Vale Nuestro nuevo apartamento Está bastante lejos Pero bueno Teniendo en cuenta que es en la zona nueva Viene bastante bien Vale Porque es la zona nueva que tenemos Está bastante más lejos Con lo cual está guay Así que bueno Vamos a ver Que estamos con toque de queda Ojo por allí La policía Un graffiti Mientras pasan Ahí lo tenemos Sí señor Nuestra marca Que grande En fin Tío sí ¿Cuánta pasta tenemos? Tenemos 60 de pasta Vale A este le debía 30 No sé si seguirá aquí No Se ha pirado Bueno Ya vendría a darle más No Búsqueda policial ¿Dónde? 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 Si no lo he visto Esta es que me pillas Ojo Ojo Si me meto en casa Me pueden pillar ¿no? Pero si le hago por aquí La 13-14 Si me quedo aquí ¿Me verán? Está ahí detrás Me están buscando ¡Loco! ¡Ja! Vale No El que tiene que estar Ahí atrás ¡Loco! ¡Soy fugitivo! ¡Ja, ja, ja! Y se me cago en los pantalones ¿Ya han dejado de buscarme? ¡Oh, oh! ¡Soy un fugitivo ahora! ¡Los policías me van a perseguir Y posiblemente me reconozcan! ¡Ostos serán más alertados A los malditos a los malditos Como tú Seguirán alrededor de la zona ¡Bes mejor mantener un profil bajo! Vale Así que a partir de ahí Tengo que tener una actitud Un poco más Tranquila Vale Ahora sí que tengo que tener Mucho más cuidado con la policía Ojo Es que ¿Dónde ha aparecido tío? Que no lo he visto Bueno A ver Que me centre Eh... Hacia la derecha Vale, hacia allí A ver si no la liamos de nuevo ¡Oh, es que ni la he visto tío! ¿Dónde ha aparecido? Mira, por allí vienen Con lo cual tengo que Dar la vuelta Es que no sé si dar la vuelta O cruzar ahora rápido No, miren por aquí Tengo que dar la vuelta ¡Madre mía! No va a ser la noche más complicada De la vida, ¿no? Y cuidado Porque por aquí es donde vi al último Mira, por allí he visto a otros dos Vale, por aquí nadie Voy a avanzar por aquí Que suelen ir menos Vale Eh... A ver, detrás de este edificio Vale, cuidado con los caminos Saltamos ¡Madre mía! Normal que las entregas cuesten más caras ¡Ojo! Se enciende justo la linterna ¡Qué susto me ha dado! ¡Toma, crack! Que más costó un día un gusto ¡Ocho gramos! Venga, pues son dos Cuatro Seis Y ocho Para ti Lo tienes Vale, más cosas A ver, crack ¡No! Ah, sí, sí le da bien Seis gramos Toma Dos No, 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 no Seis gramos Sí, 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 sí Vale, vale, vale Estoy súper nervioso ya Vale, respeto al máximo Casco antiguo el este Así que respeto Vale, tenemos que irnos Donde Pablo Petropoulos Y ya vemos el nuevo apartamento Y lo dejamos Detrás mí Ah, detrás de la valla, ¿no? Bien, ya lo he visto Ya lo he visto Vale, toma, crack ¡Madre mía! ¿Cómo se pone esto por la noche? Es más difícil, ¿eh? Hay mucho más patrullas ya Vale, 92 Con lo cual ya tenemos 348 No está nada mal Puedo echar un... Sí, vamos a echar un tagueto por aquí Para el tema de... De la reputación Que aquí es la zona donde menos estamos Aunque ahora como tenemos Nuestro inmobiliario Que vamos a ir a ver ahora mismo Todo de frente Vale, perfecto Vale, veis que la cloaca Tengo mucho que subir Evidentemente En nuestro propio edificio Tenemos que marcarlo sí o sí Ahí estamos Ciencia Bueno, a ver La entrada a mi apartamento ¿Dónde está todo esto? Con cuidado Con cuidado Cortamos la valla Y la entrada a mi apartamento Es este Perfecto Modo mobiliario Cuando estés en tu escondite Puedes activar el modo mobiliario Mantente pulsando la barra espaciada Con él podré saber Los muebles Y manteniendo el escondite O guardar el equipamiento actual Vale, con la barra Espacial Puedo citar la puerta Los muebles se pueden usar Como el mate En estación de trabajo ¿Qué me estás contando? No te he leído, crack Esperamos Claro que sí, sí A ver Pulsamos espacio Modo mobiliario ¿Tengo muebles? No Pues entonces pulsar espacio Ah, vale ¡Ojo! Que sí que tengo muebles Vale, vale Y encima llegamos a nivel 8 Increíble Vale, terminar modo mobiliario Nada, tranquilo A ver Tenemos un mobiliario Tenemos aquí el lavado de manos Tal Bueno, pues Tenemos ahí un par de ventanucos Pues yo creo que lo mejor es aquí de frente ¿No? Tal cual Para cuando entremos directamente vayamos al grano ¿Vale? Y tengo dos mueblecillos ¿Vale? Pues yo creo que uno debajo de esta ventana Y el otro aquí a modo decoración Que quede guay Más o menos a misma altura Vale Con lo cual así Nada más entrar ¿No? Queda guay ¿No? Vienes aquí Haces así Cuidado A ver si ahora por salir Y hacerle el monger Me van a pillar ¿Sabes? Vienes y haces ¡Pum! ¡Pam! Y ¡Pum! Moven un poco cutres Pero ya iremos mejorando ¡Llamada de Eddy! ¡Eddy! ¿Qué pasa amigo? ¡Ey! ¿Qué pasa? Escucha He oído a ese láser morón Donald Que vino de su vacación Y se abrió el barco de la ventana Deberías que ver eso Deberías que necesitas más espacio O equipamiento ¡Gracias! Vale Ha sido Eddy El A ver Desplazar una zona Se engancha Vale Ha sido Eddy El que nos ha dado los muebles Con lo cual Pues son lo que hemos puesto ¿Vale? Del tirón Entonces aquí tenemos Para guardar pasta Guardar cosas Y aquí La mesa de trabajo Bien Tendremos que Poder comprar tarros Y cosas de esas Me imagino ¿No? Y esto Usar lavabo No hay botellas para llenar En tu inventario Ah Para llenarlas de agua Perfecto Vale Otra cosilla Tenemos aquí Como 15 puntos Restantes Para gastar Bien No sé si subir uno De bolsillos A ver Ilusionista Era Te da un tanto por ciento La probabilidad De que la policía No encuentre drogas En tu inventario Sigilo Afecta tu sigilo Por la noche Y disminuir la probabilidad De que la policía Le registraste Durante el día Vale Vamos a subir Un puntito de sigilo Para que por el día No me quieran registrar Se les quiten un poquito Las ganas El tema A ver Corredor y resistencia Uno aumenta la velocidad Y otro la resistencia El tiempo que corres El rollo vendedor También me gusta Vale Nos quedarían 10 puntos Voy a aumentarme Un punto en el bolsillo Por si acaso Porque ya vamos Aumentando los pedidos Y me quedan 5 puntos O sea que puedo subir Uno de ilusionista Y por ejemplo Uno de fortaleza Para correr un poco más Vale Pues ya está Ahí está la cosa Bueno Necesitamos enganchar Al menos 5 clientes A mi producto Desbloquear Nuevas zonas De venta Cloaca y perrería Vale Y aquí tenemos Un aerosol Que nos queda por gastar Y 348 de pasta Con nuestro nuevo Inmobiliario Bueno pues Ni tan mal Vale Yo creo que hoy He hecho un buen Capitulillo Hemos avanzado bastante Tenemos Nueva droga Nuevo mobiliario Tenemos Nueva zona desbloqueada Y a su vez Somos fugitivos Yo creo que tenemos Un poco de todo Hemos hecho Pues ha sido Perfecto Vale Yo llevo como una hora Jugando Porque no Las entregas Rápidas Normales Las cortaré O los haré De otro modo O algo de eso Para que todo esto Sea mucho más corto Así que espero que os haya gustado Y el próximo Adiós Chao